Por el ojo del bien, espía el mal Por el ojo del mal, espía el bien En la astucia del ladrón, peor necesidad En el matiz del llanto va, toda felicidad Ciego vas como una lámpara de nadie Tonto es tu pequeño ser de dualidad Devuélvele a la gente lo que de la tierra es Solamente se arrastra quien no tiene alas ni pie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!